Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que les diré como y por donde ver este partido totalmente en vivo. Y bueno amigos, damos inicio a la última jornada del clausura 2021. Y en esta ocasión amigos, el Cruz Azul buscará aprovechar su condición de local en cancha del Estadio Azteca cuando reciba a los Xolos de Tijuana. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, los Celestes, actualmente se encuentran en la posición número 1 del liderato. En la posición número 1 de la tabla general. Vienen de sacar una gran victoria la jornada pasada cuando vencieron 3 a 2 al equipo de San Luis. Ahora amigos, llegan meramente descansados, relajados y buscarán jugar este partido con suplentes. Y también buscarán mantener el invicto. Y también buscarán mantener el invicto. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tijuana, los Fronterizos. Vienen de una gran victoria la jornada pasada cuando vencieron 1 a 0 al Necaxa. Y ahora buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Tijuana podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el canal 5 o el canal 2. Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. O bien cracks, si no cuentas con ninguno de estos canales o servicios, no te preocupes. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.